Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad, con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! Es la sección trasera que pertenece al músculo osato. Esta parte es adecuada para cocinar por fritura. A la parrilla. También se utiliza comúnmente en la carne de vacuno al vapor. Rebanadas de olla caliente, tepañaki, etc. El tenderlón. También conocido como músculo del lomo pequeño. Es la parte con menos movimiento y más tierna. El lomo. Generalmente conocido como solomillo. Debe ser esta parte de la carne. Pero también se puede dividir en dos partes. Músculo del lomo trasero superior, carne tierna. Muy buena carne de bistec. Carne de barbacoa y carne de salteado. Carne tierna de lomo trasero superior gaijin. Una de las carnes más tiernas en sabor. Es una carne de bistec y barbacoa de primera calidad. La parte del pernil reside en la parte exterior del mismo y se asemeja a un filete. Pero la carne es gruesa y dura. Por lo que es mejor quitarle los tendones o ablandarla dándole una palmada. Y suele utilizarse como carne para salteados y ollas calientes. F L A N K. La carne es más gruesa en fibra y a menudo se vende como un corte de vientre después de recortar la grasa. Y también se puede utilizar como rodajas finas de carne asada. La carne de la falda. Que contiene muchos tendones finos. Sabor Q. Muchas flores de aceite. Ternura moderada y sabor único. Adecuado para el filete. La barbacoa y la olla caliente rebanadas de carne. Madurez del bistec. La ubicación de la distribución del filete. Bistec. Ternera. Filet miñón. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ranggook more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.